¿Qué pasa si se crea en nuestra patria? Un sistema tripertito en donde aporten a este fondo los trabajadores, los, el empleador y el Estado. De tal manera el Estado también debería en este nuevo sistema garantizar pensiones básicas dignas. Por eso es importante que tomemos conciencia de lo que hoy día está pasando con el sistema de pensiones. Hoy necesitamos terminar con el lucro que estas administradores de pensiones tienen con nuestros dineros. No puede ser que tengamos chilenos jubilados, trabajadoras jubiladas que ganen 30.000 pesos mensuales después de haber cotizado toda su vida. Este sistema, además de ser tripartito, debe ser administrado por el Estado, no por los privados. Debe ser solidario y debe garantizar que los chilenos al jubilar reciban por lo menos el 70% de su última liquidación. Así que todos a decir no más AFP, ni privada ni estatal. Muchas gracias.